Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. ¡Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo! El sábado tiene un carácter mucho más sagrado que el que le atribuyen muchos de los que profesan observarlo. El Señor ha sido grandemente deshonrado por aquellos que no han guardado el sábado de acuerdo con el mandamiento, en la letra y en el espíritu. Él pide una reforma en la observancia del sábado. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, La Vida Eterna, La Muerte y la Esperanza Futura. Lección 10 para el sábado 26 de noviembre, titulado El Fuego del Infierno ¿Cómo investigaremos las Escrituras? ¿Hemos de clavar las estacas doctrinales una por una y luego procurar que la Escritura se ajuste a nuestras opiniones establecidas? ¿O tomaremos nuestras ideas y conceptos de la Escritura y mediremos nuestras teorías desde todo ángulo por la palabra de verdad? Muchos que leen y enseñan la Biblia no comprenden la preciosa verdad que están estudiando o enseñando. Los hombres creen errores cuando la verdad está claramente señalada. Si solo trajeran sus doctrinas hasta la palabra de Dios, en vez de leer la Biblia a la luz de sus doctrinas para demostrar que sus ideas son correctas, no andarían en tinieblas y ceguedad ni acariciarían el error. Muchos dan a la palabra de Dios un significado que se adecua a sus propias opiniones y se desvían a sí mismos y engañan a otros por sus falsas interpretaciones de la palabra de Dios. El otro poder, p. 36 ¡Oh, cuán engañoso es el corazón humano! ¡Con cuánta facilidad armoniza con aquello que es malo! No hay nada más perjudicial para los intereses del alma, para su pureza, para su verdadera y santa concepción de Dios y de las cosas eternas y sagradas, que escuchar y exaltar constantemente aquello que no es de Dios. Esto envenena el corazón y degrada el entendimiento. La verdad pura puede seguirse hasta su fuente divina al prestar atención a su influencia elevadora, refinadora y santificadora sobre el carácter del que la recibe. Mirad pues como oís, es la amonestación de Cristo. Lucas capítulo 8 versículo 18 Debemos escuchar si queremos aprender la verdad a fin de poder andar en ella. Y de nuevo nos dice, mirad lo que oís. Marcos capítulo 4 versículo 24 Examinadlo todo Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 Este es el consejo de Dios. ¿Le prestaremos atención? Mensajes Selectos tomo 9 páginas 89 y 90 La fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. Ningún error puede ser verdad ni puede ser convertido en verdad mediante su repetición o teniendo fe en él. La sinceridad nunca salvará a un alma de las consecuencias de creer en un error. Sin sinceridad no puede haber verdadera religión, pero la sinceridad manifestada en relación con una religión falsa nunca salvará a una persona. Puedo actuar con perfecta sinceridad al seguir un camino equivocado, pero eso no lo convertirá en un camino correcto ni me llevará al lugar donde quiero ir. El Señor no quiere que tengamos una credulidad ciega y que a eso llamemos una fe que santifica. La verdad es el principio que santifica y por lo tanto a nosotros nos corresponde saber cuál es la verdad. Debemos comparar las cosas espirituales con lo que es espiritual. Debemos probar todas las cosas y retener únicamente lo que es bueno, aquello que tiene las credenciales divinas que pone delante de nosotros los verdaderos motivos y principios que debieran promover nuestras acciones. Mensajes Selectos tomo 2 páginas 64 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!